Bueno, han arrestado a cuatro jóvenes presuntamente vinculados a una red de contrabando de analgésicos controlados para venderlos en el mercado negro. Recordemos que un menor de edad murió hace poco por... Y que hay una tremenda crisis de opiáceos en todo el país. La policía, las autoridades de todo el país combatiendo esto. Ollanza Nogueras tiene toda la información en este caso. La policía de Jallalía arrestó a dos jóvenes parejas de hermanos, incluyendo unos jimahuas, acusados de robar sustancias controladas en dos farmacias Walgreens de esa ciudad. La policía identificó a los sospechosos como los gemelos John Luis y Joan Quilabadí, de 19 años, y los hermanos Raúl y Alberto Ponce, de 18 y 16. Sabemos que ellos vuelven a repetir sus acciones, así que estábamos vigilando todos los Walgreens el weekend entero. Y los agarramos entrando en este que está en la calle 9 y la 7 avenida del East. El primer robo ocurrió en la madrugada del jueves 20 de julio, cerca de las 3 y 30, en el Walgreens del 7605 del Oeste y la 33 Court. En ese caso, los ladrones abrieron la entrada utilizando una palanca o barra metálica. Después, rompieron una ventanilla del mostrador de prescripciones médicas e ingresaron al área de sustancias controladas robando oxicodona. Es una pandilla que se dedica a robar farmacia, se roban la hidrocodona, la oxicodona, morfina, estos calmantes fuertes, después los venden en el mercado negro. El segundo robo ocurrió el pasado sábado, cerca de las 2 y 30 de la madrugada, en el Walgreens del 780 del Este y la calle 9. Los ladrones penetraron por debajo de la puerta de aluminio de la entrada e ingresaron a la sección de farmacia, donde robaron narcóticos para tratamientos contra el dolor, como la oxicodona, que luego son vendidos en el mercado negro. Me parece atroz que entren a robar cualquier cosa, ya sea pastillitas o lo que sea. Es un muchacho a esa edad ya buscando droga, tenemos un futuro un poco triste. Durante nuestra cobertura en el Walgreens de la avenida 8 del Este y la calle 9, un hombre robó frente a nuestras cámaras un paquete de seis cervezas y fue perseguido tímidamente por empleadas de la tienda. La policía capturó a los ladrones tras una prueba de persecución por las calles de Jallalía, después que estos cuatro jóvenes estrellaron un Mercedes-Benz S550 del 2014, contra esta valla de protección aquí en la 4 avenida del West y la 9 calle. Ahora estos ladrones, estos jóvenes, también enfrentan no solo cargos de robo, sino de narcotráfico. Pónanse novenas a América Noticias.